El primer partido de la cuarta fecha, el octogonal del campeonato interempresas de fútbol se juega a la una de la tarde entre el hospital que de los tres partidos ha ganado uno, empatado uno y perdido uno para cuatro puntos. Su rival será el líder del torneo que es la alcaldía municipal que ha ganado los tres partidos jugados y tiene nueve puntos. El segundo encuentro está programado para las tres de la tarde entre medios de comunicación y polimpede que tienen la misma estadística. De los tres partidos han ganado uno, perdido uno y empatado uno para cuatro puntos cada equipo, solo que medios de comunicación tienen un gol diferencia a favor y polimpede tiene menos dos. El tercer partido es a las cinco de la tarde entre la Universidad B que ha ganado, perdido y empatado un partido de las tres fechas jugadas. Su rival es Busbans Ingeniería que ocupa el último lugar de la tabla que ha perdido los tres partidos jugados. El último encuentro de la cuarta fecha es entre la Universidad A que es séptimo y ha ganado un solo partido, no tiene empates y ha perdido dos encuentros para tres puntos. Su rival es Arengas R3 eventos que es segundo en la tabla y ha ganado un partido y tiene dos empates para cinco puntos. Los resultados de estos encuentros moverán estadísticas en la tabla de posiciones luego de jugada la cuarta fecha.